Don Javier Pérez, Benedí, viene por segunda vía de estos estudios de sintonía San Pedro para informarnos. Marbella Ayuda es la asociación que él preside y muy bien además. Han hecho ya galas, han hecho muchas cosas bonitas y ya tienen su máquina, que era cuando él vino aquí, que era el proyecto más cercano que tenía. Al fin se ha conseguido. Le damos la bienvenida y la enhorabuena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, fenomenal. Y gracias a vosotros por colaborar tan bien con nosotros. Pero si lo que necesitéis, lo sabe que ahí estamos. Bueno, misión cumplida, diríamos, ¿no? Bueno, el objetivo que teníamos, sí. Nosotros el primer objetivo que tuvimos cuando creamos la asociación era comprar una máquina a favor de fibrosis quística para que la gente de Marbella que tienen, por desgracia, esta enfermedad, pues no tengan que desplazarse hasta Málaga. En Marbella creo que hay como 6 o 7 casos, aparte de lo que es en sí la enfermedad, todo el costo que conlleva el desplazamiento, el tiempo, las crisis que pasan en el camino los niños. Entonces las mamis están encantadas de que tengamos. Aparte de que tenemos la mejor máquina, o sea, la mejor máquina que hay en fibrosis quística, en este momento en el mundo, o sea, nosotros la hemos comprado en Alemania, en Alemania, por medio del doctor Ignacio, que es el responsable de neumología del hospital Quirón en Marbella y en Algeciras. Y porque lo más difícil no es comprar, sino que lo más difícil es que tenga un buen mantenimiento posterior. ¿Y el equipo que maneja toda esta rutinaria? Entonces este señor, pues el doctor nos ha buscado todo, nos ha encontrado todo y bueno, y ya lo hemos comprado y lo hemos entregado. ¡Qué bien! En este momento ya fibrosis quística de Marbella tiene nuestra máquina, que está pendiente de dónde la van a colocar, porque la tienen que colocar y ahí nosotros ya no... Nosotros la única obligación que le hemos puesto a fibrosis quística es que nuestra máquina tiene que estar en Marbella. No implica que eso solamente va a ayudar a la gente de Marbella, sino que va a ayudar a todo el colectivo que pueda necesitarlo, tanto que personas que iban en Estepona, como que iban en Istán, como que iban en Puebla, lo que sea. O sea, pero la única obligación es que estuviera en términos. Claro que sí, después de que se ha luchado en Marbella para que esto salga adelante, ya que se ha conseguido, pues que menos, que se quede aquí. Muy bien, me parece fenomenal. O sea, nosotros luchamos para que todas nuestras cosas que nosotros, como no donamos dinero, entonces nosotros lo que hacemos es comprar y lo que luchamos es para que todo se quede en Marbella. No solamente para los de Marbella, sino que para todas aquellas personas que puedan estar cercanas a Marbella. Por otra parte, posteriormente, después ya también, otro objetivo que tuvimos era que teníamos que ayudar a ser humano. Ayudamos a ser humano con 6.000 euros que le entregamos, pero no le entregamos en dinero, sino que lo entregamos en un cheque en alimentos. O sea, fue 6.000 euros en alimentos. Nosotros le preguntamos a ser humano cómo le podíamos, cómo podíamos hacer el tema. Y nos dijo que compráramos algunas tarjetas. Compramos exactamente dos tarjetas en un sitio. Compramos una tarjeta para que ellos pudieran ir a comprar allí. Y en otro sitio también dimos un depósito de dinero para que puedan ir a comprar allí. O sea, de esa forma nosotros no damos dinero, sino que compramos cosas. Claro, es que parece, en el siglo XXI, que parece que no tenemos carencia de alimentos, pero sí que hay muchas personas día a día que pasan hambre. Y eso es una realidad y lo conocemos. O sea, que ha sido una labor increíble. Ser humano, Ana Garrido, fantástica. Y entonces nosotros lo que hicimos es eso. Como no dábamos dinero, pues nos parecía muy difícil poder colaborar con ella, pues buscamos la fórmula que le entregamos cosas para que compre ella. Javier, ponos al día, ¿de dónde estáis ahora? Marbella Ayuda, ¿qué estáis haciendo? Que no paráis. Cuéntame, ¿dónde estáis ahora? Marbella Ayuda ahora tiene un objetivo que es, estamos haciendo y que, bueno, hacemos el primer bazar rastrillo de Marbella Ayuda en Volubilis, que lo hacemos el 11 de julio. O sea, este sábado, no el siguiente. O sea, que ya. Ya, lo hacemos en Volubilis a favor todo de Marbella Ayuda. Vamos a poner, aparte de los stands que nos están ya cogiendo, a su vez va a haber también DJ, va a haber música en vivo y vamos a poner una cafetería cena, porque el rastrillo va a ser desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche. Tenemos que dar las gracias a José Luis Rodríguez, que es el dueño de Volubilis, que nos lo ha dejado. Sí, es un encanto, lo conocemos. Sin coste ninguno, o sea, hay que darle las gracias a también a Manuel, que no me sé hablar exactamente del nombre de la empresa, que es el dueño de una empresa de electricidad, que es el que nos está ayudando muchísimo también. Bueno, tenemos que dar a todo el mundo que nos ayuda, de verdad que es altruistamente y saben cuál es nuestra labor. Porque el fin fundamental nuestro es, por lo menos, que la gente sepa que todo lo que estamos haciendo va destinado a objetivos. Nosotros no nos quedamos con nada. Pues hacer un llamamiento de que vaya mucha gente ahora a este rastrillo en Volubilis, porque lo que se va a recaudar ahí también va para la causa. A favor de María, para María de Ayuda, todo. Y también hemos puesto un pequeño rastrillo, también, es muy chiquitín, pero bueno, por ver y por ayudar también a la gente, porque en Ricardo Soliano XX, es un centro comercial muy chiquitín, pequeñito, pero que entran como 8 o 10 stands. Y entonces está justo a lo de Ricardo Soliano, que es el stand, que es el centrito comercial que se entra hacia adentro, donde está ahora una cafetería que se llama Tomate. Y también están poniendo distintos stands, como rastrillo, en el centro de Marbella. Y hay que dar las gracias también a la familia de Pablo, y hay que dar las gracias a Fernando Otra, también que nos lo ha dejado gratuitamente. Bueno, pues eso es estupendo, muy buenas noticias. No son que nos vamos a volver locos con eso, pero bueno, más que nada es el hecho de estar, el hecho de poder ayudar, el hecho de que la gente, bueno, pues que sepa que lo que está a nuestro alcance, pues que vamos a estar en ello. Tenemos que ayudar, tenemos que también dar las gracias a vosotros, por supuesto. Tenemos que dar las gracias a la COPE, tenemos que dar las gracias a la SED, tenemos que dar las gracias también a la CERO, tenemos que dar las gracias a todos los medios. A todos los medios de comunicación, que por lo menos difundimos todo lo que podemos. Tú sabes que aquí siempre serás bien recibido, y cuando quiera, ya sabes, vengas y nos cuente todas las cosas que os ayudan, todo lo que necesitéis, también es un llamamiento también para que la colaboración de muchas personas es muy importante, cada granito cuenta y hace esa montaña para ayudar a los demás. Muchas gracias Javier, enhorabuena por lo que haces, y a todo vuestro equipo, gracias. A vosotros, muchísimas gracias a vosotros.